Buenas a todos, bienvenidos al canal Ideatronic y bienvenidos a un nuevo video nocturno en donde ustedes me van a acompañar a preparar mis dos impresoras para sacar un pedido de 150 llaveros que me pidió un cliente, así que espero les guste el video, se entretengan y comencemos. ¿Qué es el diseño del llavero? Que sería este, en este momento son las 12 y 46 de la noche, listo, pero tuve un problema así que les voy a contar cuál fue. En este caso el problema que tuve con este diseño era que el cliente quería el color real del logo de ellos que era un azul oscuro pero demasiado oscuro y en el mercado, en este caso en Colombia, no lo conseguí por ningún lado. Le pregunté más o menos a unas 3 o 4 empresas y ninguno lo tenía y el azul que yo tenía en este caso era este, aquí tenemos como el llavero de prueba, que es un azul bastante pues normal, es un azul rey, pero no conseguí el azul que el cliente necesitaba. Pero de tanto buscar y buscar encontré por fin el azul, como se pueden estar dando cuenta es un azul bastante oscuro, de hecho la empresa me dijo que este color normalmente no lo hacen pero tenían algunos por ahí a la venta, entonces aproveché y lo compré y tuve suerte la verdad porque este color es muy difícil de encontrar. Ya después de haber solucionado el mayor problema que tenía que era el filamento, ahora el siguiente paso sería pues poner e imprimir los llaveros, pero como en mi caso lo voy a hacer en las dos impresoras voy a tener que sacar filamento para poder ponerlo en la otra, así que voy a hacer eso. Ahora voy a pasar a calibrar las impresoras, este es un paso que a muchas personas no les gusta porque si es un poco canzón a veces, pero bueno yo me demoro más o menos de 5 a 10 minutos para que queden bien calibraditas y poner a imprimir sin ningún problema, entonces voy a pasar a hacer eso. Listo, ya tengo las dos impresoras bien calibraditas, bien hermoso, me demoré 5 minutos solamente, ahora vamos a poner el archivo en esta primero, entonces le damos aquí, le damos en printf, bueno ahí está desenfocado pero no importa y ponemos y base por 10, voy a hacer tanto al día, 10 llaveros, listo, entonces ahí va a comenzar 10 llaveros y acá 10 llaveros para un total de 20, en mi caso yo suelo poner primero esta y a los 5 minuticos pongo esta, para que ya cuando termine el tiempo no me terminen al mismo tiempo y me enloque yo aquí cambiando acá, entonces que me dé tiempo para poder cambiar este mientras esta hasta ahora va a terminar, listo, entonces simplemente esperemos a que comience. Ya terminó el primer llavero y quedó bastante bien, ahora sí voy a poner la otra impresora, printf y base por 10, y listo, van a comenzar las dos con un poquito más de tiempo esta que esta. Y bueno en este momento ya quedaron las dos impresoras imprimiendo correctamente, son la 1 y media de la mañana, las bases se van a demorar 5 horas, o sea que a las 6 y media me voy a estar levantando para hacer el cambio de color al amarillo, espero trabajen súper bien en la noche, la verdad les tengo bastante confianza y sé que lo van a hacer bien, y les voy a seguir grabando a las 6 y media de la mañana, así que nos vemos en esa hora y ya me voy a acostar. Y bueno chicos ya son las 6 y 10 de la mañana, mañana ya me tocó levantarme para el cambio del filamento, siempre pongo la alarma 5 minutos antes para no llegar de tortazo a cambiar el filamento y los llaveros van perfecto, llevan el 99% ya en cualquier momento hago el cambio de filamento de esta impresora, tengo muchísimo sueño. ¡Gracias! 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 Ya hice el cambio de color en la primera impresora y salió perfecto, ahí va andando, mire, como ves, ahora básicamente estoy esperando que se acabe la diaya ya para poder hacer el cambio de filamento en esta, ya no falta absolutamente nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hice los dos cambios de filamento y fueron exitosos, así que ya no iré a acostar y en dos horas que terminan los llaveros nos estamos viendo para seguir con el video y les voy a mostrar cómo quedaron. Y eso será todo, espero les haya gustado muchísimo y gracias a ustedes por acompañarme en esta travesía que es hacer llaveros impresos en 3D, acompañarme en la noche a hacerlos, a ponerlos y al otro día ya los tenemos acá de esta manera, simplemente sería limpiar alguno que otro porque pues normalmente quedan con un poquito de pelos y ponerle las argollas y listo. En este momento me encuentro ya sacando otra tanda de llaveros distintos, ahí se pueden alcanzar a ver. Y bueno, eso será todo, espero en serio les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video.